Papá, la verdad que no me gustó mucho lo que dijo el predicador esta mañana. Yo no entendí. A ver hijos, ¿qué fue lo que no les gustó o no entendieron? El predicador habló de las cosas que realmente le importan a Dios, pero él mencionó algo que me dejó un poco preocupada y por eso no me gustó. Dijo que debemos aguantar que nos insulten, que hablen mentiras de nosotros, que... A ver Estela, te escucho con tus amigas hablar de vestirte de esta manera o peinarte de esta otra manera. Todo porque quieres parecer de alguien famoso o especial. Yo quiero ser como el mejor futbolista que existe, como... Ahí está Estela, y cuando leemos este sermón de Jesús, él hace comparaciones de importancia y dice que cuando somos insultados y hablan de nosotros mentira por causa de él, estamos en la compañía de personas espirituales de tal importancia como los profetas y discípulos de Jesús que estuvieron con él. Ah, yo quiero ser como Daniel. Es muy bueno contar con buena compañía, que las personas a quienes invitamos sean de valor eternal. Las bienaventuranzas nos dan una claridad de lo que Dios desea. Él dice, Alegrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Mateo 5.10 Más responding a su gratis. Más en Developer de lo que Dios desea. Más enño. Más en Daniel.